Volaremos a una altitud de 36 mil pies sobre el nivel del mar. Así que pues estos son los dos únicos semáforos que hay aquí en los Reyes Michoacán. Me encuentro en los Reyes Michoacán, ando en Michoacán en tierras de Juan Gabriel y de hecho grabé un video acerca de Juan Gabriel por si no lo has visto te lo recomiendo por acá te lo dejo para que vayas y lo cheques. Pues me encuentro acá, ya tengo algunos días aquí en este pueblito que se llaman los Reyes Michoacán, una según yo, y quiero imaginar de las paleterías michoacanas, tantos así que pues por ahí, acá en la esquina hay una, ahí está la michoacana. Así que aquí ando en los Reyes Michoacán y se destaca por la fruticultura, ellos se dedican a cosechar o cultivar zarzamora, frambuesa y arándanos. Son muy buenos pero muy buenos en esto, así que esto le ayudó a esta población a salir adelante y tener un auge productivo muy bueno y también muy elevado y competitivo. Mientras grababa estos semáforos me doy cuenta que estos son los únicos dos semáforos, este y ese que se encuentra ahí, son los únicos dos semáforos de todo pero de todo los reyes, de todo el pueblo donde estoy o de toda la ciudad mejor dicho donde estoy. Así que pues estos son los dos únicos semáforos que hay aquí en los Reyes Michoacán. Otra cosa de la que me acabo de dar cuenta y es que aquí no hay altos, aquí en los Reyes Michoacán no existen los altos. Aquí es como que se paran o hacen un semi alto y después siguen, por ejemplo ese carro que viene allí y este que viene aquí. ¿Se fijan? No hace alto, no hay altos aquí. Aquí es como que uno tú y luego uno yo, uno tú y uno yo. Pues yo aquí en este pueblo de los Reyes Michoacán tampoco, tampoco existen los altos. Adiós a los Reyes Michoacán, hola, hola Guadalajara. Me encuentro en la hermosa y preciosa ciudad de Guadalajara, Jalisco compadre. Así que las tierras michoacanas ya las dejamos atrás. Mi amigo, un amigo que tengo aquí en Guadalajara se llama César, así que es él el que me va a andar moviendo hoy en Guadalajara. Vamos a comer por ahí en el centro, así que hay que darle compadre. Amigos, amigos comamos. Amigos, acabo de salir de acá. Se llama, ¿cómo se llama aquí? Carne Garibaldi. Está muy, pero muy rico. Venden carne en su jugo. De hecho tienen el récord Guinness de atender rápido. Así que cuando vengan a Guadalajara aquí es donde pueden venir a comer. Fíjense nada más, el año, ¿hace cuánto vine? ¿Dos años? Más o menos. Hace dos años me encontraba justamente en esta plaza. Y pues nada, acá mire, de hecho esta. Tengo una foto donde sale de esta iglesia. La catedral es aquí, ¿no? Y justamente después de dos años acá nos encontramos. Vine a visitar, una visita expresa a mi amigo César. El compadrito César, que pues él acá, acá vive. Y pues nada, estoy muy contento. Muy, muy contento. Hoy vamos a buscar como recuerditos y esas cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Volaremos a una altitud de 36 mil pies sobre el nivel del mar. ¡Suscríbete al canal! 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 de hoy, el día de hoy, a partir de hoy empezaré a jugar fútbol desde que estaba muy pequeño en serio, desde que estaba muy pequeño jugaba fútbol, hace muchos años no juego en un campo como tal y dentro de un equipo como tal había, juego las cascaritas que se le dicen, pero así nunca, así que vamos a ver como me va hoy y como le va a mi equipo el primer día, aquí empieza el torneo, así que hay que darle compadre amigos, ya se terminó el juego, perdimos por un solo gol la verdad no me acuerdo cuánto quedamos pues nada, yo creo que aquí voy a terminar este video, muchas gracias muchas, pero muchas gracias comparte, suscríbete y recuerda que tengo la meta de llegar a los mil suscriptores antes de que termine este año mi nombre es Elías Campos y nos vemos en el próximo video, claro que sí como no, bye bye